Desde México, un saludo para... ¡Valtur! ¡Valtur! Besitos, Valtur. Mike os envía un saludo. Valtur, para vosotros... ¡Hola, Valtur! Un saludo para todos los amigos de Valtur. Hola, Valtur. Tus amigos de Sésamo te envían un saludo y muchos besos. ¡Saludos, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Un saludo, Valtur! ¡Un saludo, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Hola, Valtur! Un saludo de Portaventura, Valtur. ¡Hola, Valtur! ¡Chao, Valtur! Un abrazo de la España. Gracias, Valtur. ¡Feliz, Valtur! ¡Hola, un saludo, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Feliz, Valtur! ¡Feliz, Valtur! ¡Feliz, Valtur! ¡Un saludo, Valtur! ¡Te quiero, Valtur! ¡Alojado, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Chao, Valtur! ¡Un besito, Valtur! ¡Saludos, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Un saludo muy fuerte! ¡Y un besito para vosotros! ¡Hola, Valtur! ¡Un besito, Valtur! ¡Sdras, Valtur! ¡Javando, Speck! ¡Un beso, Valtur! ¡Alojado, Valtur! ¡Un saludo a Valtur! ¡Ey! ¡Hola, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Saludos desde acá! ¡Te queremos, Valtur! ¡Hola, Valtur! ¡Chao a tutti! ¡Sono Gianfranco Bollini! ¡Auguro a tutti quanti i ragazzi di Valtur un felice Ferragosto! ¡E forza, Valtur! ¡Chao, chao!